Bienvenidos a mi canal de costura. Hoy les voy a enseñar a hacer una blusa simétrica con bola en la sisa. Para hacer esta blusa vamos a utilizar el molde básico sin pinza que ya les dejé en este canal. Como la blusa es asimétrica en el cuello, entonces voy a utilizar, acá tengo ya ese molde básico doble. Aunque el molde es el mismo, el básico para el delantero y la espalda y solamente cambia, acá en el escote yo lo hice por separado porque la parte de atrás no tiene moda. Entonces vamos a hacerle las transformaciones a este molde. Vamos a revocarle en el cuello 3 centímetros, hacia el hombro vamos a marcar 3 centímetros y volvemos a hacer el escote. También vamos a darle una holgura porque esta blusa no lleva ni cremallera ni botones, entonces la vamos a hacer, es ancha un poco. Le vamos a hacer una holgura de 1 centímetro en el busto, en el pecho y le bajamos, vamos a bajarle 1 centímetro. Porque ella es un poco suelta en la sisa, o sea no es ajustada. Si ustedes la quieren más ajustada, pues no le dan esta holgura de bajarle en la sisa, pero yo le voy a bajar. En la cintura le voy a dar una holgura de 4 centímetros porque esta cintura no tiene holgura de pinza. Y en la cadera le voy a dar 1.5, y volvemos a hacer esas líneas. Hacemos aquí un poquito redondo, y acá también. También debemos hacer la nueva línea de la sisa. Ahora, en la parte de abajo, para que la blusa no se me suba, y como el talle delantero y la espalda quedaron iguales, le voy a bajar 4 centímetros, acá. Y hacemos esta curva. Bueno, ahora voy a cortar, pero todavía no he terminado las transformaciones. Voy a cortar, bueno, antes de cortar, voy a adelantar algo más. Voy a marcar el punto de la altura de busto, que en este caso, esta blusa es una talla M, es de 28 centímetros. Entonces hago un puntico. Y la separación de busto es de 9 y medio, entonces ahí está el puntico. Y como no tiene manga, sino ella va a llevar una gola aquí, a más o menos 5 centímetros, empieza aquí. Entonces, esta parte que queda como al bies de la tela, así, ella trata de abrirse en la sisa. Entonces, voy a marcar 5 centímetros aquí, más o menos, y voy a hacerle una pinza invisible de 2. Si la persona tiene un busto muy pequeño, se le puede hacer de 1, pero le vamos a hacer de 2 para que no se vaya a abrir mucho. Entonces, ahí. Y de aquí, de la sisa, hacia abajo, voy a marcar 7 centímetros. Y voy a llevar desde este punto hacia allá los 7 centímetros. Eso, esa, o sea, aunque este molde no tiene sisa, lo vamos a hacer con una, con una, no tiene, perdón, pinza. Este molde no tiene pinza, lo vamos a hacer con una pinza acá, en el costado. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar esta. Y al cerrar esta, tenemos que abrirla en alguna otra parte. Ahora sí, la vamos a recortar. Bueno, aquí le voy a dejar una partecita así. No la voy a recortar de una vez todo. Y lo mismo aquí, porque después tengo que rectificar la sisa cuando cierre esas pinzas. Acá corto el escote. Y el hombro. Ahora, voy a cortar por acá esta línea para poder... Para poder cerrar esa pinza. Entonces, voy a recortar esa, aquí. Hasta ese punto. Y voy a recortar esta para poderla abrir. Entonces, subo esta. Recuerden que está doble, ¿no? Esta hacia arriba. Y la voy a pegar. Y aquí, mire, le voy a hacer un puntico para el otro lado. Y un puntico aquí. Y voy a voltear. Entonces, pego esta línea también. De la pinza, ahí en ese puntico. Y voy a rectificar la sisa. Aquí, un poquito. Y voy a recortar. Ahora, en esta parte de aquí, les voy a pegar un pedacito de papel. A ver, acá tengo... A ver, acá tengo... Entonces, si yo cierro esta pinza. pinza aquí. Ah, bueno, no tengo que hacerle mucha rectificación realmente. Acá voy a recortar por ahí. Bueno, ahora sí me quedó el molde abierto. Voy a marcar esta línea. A ver, hagámoslo con rojo. Voy a marcar esa línea. Esto parece complicado, pero es muy sencillo. Miren, vamos a hacerle el cuello. Y vamos a marcar. Bajamos acá seis centímetros de aquí hacia abajo. Seis. Y aquí, que forme acá un cuadrante aquí, marcamos siete. O sea, bajamos seis y aquí siete. Y aquí marcamos los mismos siete y unimos esos dos puntos. Estos siete es donde le vamos a hacer la botonera. Llevamos hasta allá. Ahora, vamos a hacer esta nueva línea de escote. Pero entonces aquí dejamos un centímetro. Así. A ver, con esta curvita. Miren, traemos el nuevo escote así. Y desde este puntico hacia arriba, la subimos derechito. Esa es la rectificación que tenemos que hacerle. Pero como acá lleva un cuello sobrepuesto, entonces lo vamos a hacer aquí de seis centímetros. Y aquí, sobre esta línea, marcamos siete. Pero como por darle una formita. Bueno, aquí lo vamos a llevar redondito. Así. Pero para darle como una formita que no me quede allá, esa pico allá, aquí le corro centímetro y medio. Y este sería el cuellito. Eso. Entonces, ese cuellito lo voy a calcar. Miren. Porque ese lo hago sobrepuesto. O sea, lo hago, lo corto dos veces y lo coloco ahí sobrepuesto para que me quede como una capita ahí. Este es el molde del cuello. Acá le marco el hilo. El cuello y lo debo cortar dos veces y una en entretela para que me quede más bonito. Lo recorto y ese ya es el cuello. Lo recorto y ese ya es el cuello. Me quedó el cuello. Ahora voy a recortar el cuello asimétrico. O sea, esto. Ahora voy a marcar bien este y esto. Voy a recortar por aquí. Y ahí le voy a hacer, le voy a agregar para hacerle un prensi donde van los botones. Ah, bueno, pero yo recorté aquí y realmente, miren, yo recorté aquí pero tenía que recortar esa aquí. Recuerdan que de aquí allá al hombro hicimos una línea derecha. Por ahí es que recorto. O sea, me queda así. Y aquí también habíamos hecho esta línea así para que nos cuadre ahorita que le aumentemos. Entonces vamos a unirle, a pegarle aquí un pedacito de papel. Se lo pueden pegar así o con cinta adhesiva. Y marcamos cinco centímetros porque le vamos a hacer un prensito que sea de dos y medio. Cinco. Y aquí vamos a continuar esta línea que traíamos así hacia allá. Entonces aquí cortamos, aquí marcamos esos cinco centímetros del prensi y ahora pegamos este pedazo. Aquí voy a recortar este pedacito de papel. Y aquí hacia allá. Entonces colocamos pegante. Lo podemos colocar ahí y encima y le pegamos con cinta pegante. Miren, aquí debo empalmar esta línea con la otra que viene. Y este prensito ya les muestro cómo se lo vamos a hacer. Aquí, cuando vamos a coser, entonces lo pegamos aquí. Realmente lo pegamos así. Hacemos dos, aquí le pasamos una línea todo hasta abajo. Y lo volvamos acá como si fuera una botonera. Y aquí le vamos a poner dos botones. Bueno. Eso. Ahora vamos a hacer una vista. A ver si aquí nos alcanza. Sí. Entonces copiamos. Y vamos a hacer esa vista de cinco centímetros. Entonces vamos a marcar esta vista. Este es un hombro y el otro hombro. Cuando yo voy a colocar acá, cuando ya tenga hecho el cuello con sus costuras volteado y demás. Entonces yo coloco el cuello encima de la vista y la volteo. Y después de eso le voy a hacer el prensito. O sea, hago esto así, lo vuelvo acá y acá coloco los botones. Bueno. Ahora vamos a hacer la espalda que es muy sencilla. Acá la tengo y las transformaciones son las mismas del delantero en el cuello. Lo vamos a revocar acá tres centímetros como en el delantero y le voy a bajar acá uno y medio. Y vuelvo a hacer el escote. Y ahora le voy a sacar uno de holgura. Le bajo un centímetro. Acá en la sisa cuatro centímetros en la cintura. Uno y medio en la cadera. Y aquí sí lo dejo derecho. Y volvemos a marcar la sisa. Listo. Así me quedó. Lo recortamos. Si. Vamos a entrar. Bien. Le da cha. Listo. Li va bread. al escote trasero también le vamos a hacer una vista, entonces colocamos así el papel y marcamos 5 centímetros bueno ahora esta es la vista de escote de espalda, acá viene doble, un centímetro de costura, un centímetro de costura y acá no lleva costura la espalda viene aquí doble, cortamos una vez y en todo le vamos a hacer un centímetro de costura en todo, acá tenemos el delantero también le vamos a hacer un centímetro de costura todo alrededor incluido el escote, los hombros la vista entonces le hacemos un centímetro en todo esto menos aquí un centímetro de costura, todo hasta aquí bueno ahora nos falta la pinza, no se la volví a marcar aquí, mire esto que voy a marcar aquí fue lo que nos quedó la pinza entonces yo saco la mitad que sería aquí la marco voy a marcarla hasta allá hasta la altura de gusto pero realmente la voy a hacer 3 centímetros acá o sea desde aquí a ver le hacemos con rojo y la vamos a cortar así y en el otro lado hacemos lo mismo, mire aquí en el centro pero la marcamos a partir de los 3 centímetros para que no nos quede allá la punta así bueno y por último vamos a marcar para hacer la gola de la sisa entonces marcamos 5 centímetros acá a partir de los 5 centímetros vamos a medir la sisa acá medimos 17 centímetros marcamos 5 centímetros marcamos 5 aquí también y continuamos acá después de los 17 entonces me da 35 la gola entonces es la sisa la multiplico por 1,5 o sea 35 por 1,5 me da ay que dice mi calculadora 35 por 1,5 me da igual 52,5 entonces vamos a cortar acá ya tiene costura arriba y abajo entonces vamos a cortar esto es de 11 en total aquí 11 y dijimos que era de 52,5 entonces marcamos acá 52,5 más 2 centímetros de de dobladillo son 54,5 o sea o sea la gola nos queda de 9 porque está en total de 11 recortamos aquí luego doblamos por la mitad y hacemos un redondito así así eso es todo nuestro molde ahora vamos a cortar la tela acá acá tengo esta seda voy a hacerla en seda pero la pueden hacer en crepe la pueden hacer en velo en velo inclusive la pueden hacer forrada o sin forrar la pueden hacer en lino o la pueden hacer en en popelina entonces voy a doblar bueno la voy a recortar por el derecho voy a empezar por el derecho ya les digo por qué este prensa va al lado izquierdo ahora si ustedes la quieren la blusa más larga la pueden hacer más larga yo la hice con una altura de cadera de 20 centímetros o sea la la el largo de cadera la hice de 20 centímetros más estos cuatro que aumentamos adelante la corto así por el derecho pero lo pueden cortar por el revés también entonces colocan el molde por el revés para que no me vaya a no se me vaya a no me vaya a quedar para el lado derecho pero si queda para el lado derecho tampoco es grave no que la abotonadura quede para este lado entonces voy a cortar y abajo le voy a dejar más o menos centímetro y medio para el bajo un poquito ¡Gracias! Bueno, acá tenemos, entonces vamos a marcarle de una vez la pinza, por el revés. También debo marcar esta, este prensa. Voy a marcarle este prensa. Y este prensa se lo vamos a hacer cuando ya le hayamos colocado el cuello, le hayamos colocado la vista. Y luego, entonces le doblamos, le doblamos aquí, estos dos, se los cosemos hasta abajo. Y le dejamos así. Y aquí vienen dos botones, pero si ustedes quieren que aquí les quede más ancho, le pueden coser solamente este prensa hasta aquí, o hasta la cintura, o hasta aquí, hasta donde ustedes quieran. Ya tenemos el delantero, ahora vamos a cortar la espalda. ¡Gracias! 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 Entonces voy a cortar centímetro y medio en la parte de abajo, y un centímetro de costura, todo alrededor. Le hice un piquete acá en el escote. Ahora vamos a cortar el cuello y las vistas. Vamos a cortar el cuello. Acá tengo el cuello. También le voy a hacer un centímetro, le voy a dejar un centímetro de costura, todo alrededor. El cuello y ahora las vistas. Tengo que mirar la vista. Porque la vista viene así, entonces la tengo que cortar por el revés. Entonces está bien, así, por el revés para que después cuando la volteé me quede por el derecho. A ver, acá tengo la blusa, acá tengo la blusa. Si yo coloco la vista, cuando yo la coloque así, al voltearla me voy a quedar por el derecho. O sea, la tengo que cortar así, así estoy bien. Le corto un centímetro de costura en los hombros y en el escote. Y en la parte de abajo no le dejo costura. Ahí le voy a pasar zig zag o fileteadora. Y ahora me falta la vista de espalda. Y ahora me falta la vista de espalda. Todo esto es suficiente. Y ya está. Ya está listo. Xero. Ya está listo. Y ya está listo. Ya está listo. Y ya está listo. Y por último me faltan las bolas, estas bolitas aquí, ay yo no le hice, yo no le corté sino en una sola esta, así que me quede bien redondita ahí, entonces son dos. Y acá en el centro le voy a hacer un piquete en la parte redonda, bueno ahora le vamos a colocar entretela al cuello, acá tengo esta entretela que le llaman 2020, que es muy bonita, es flexible y no es rígida, entonces acá tengo el cuello, le coloco una sola vez, porque el cuello es una sola vez, entonces el cuello viene así, lo cual es el pegante, el cuello viene así, entonces se le pega a esta de encima. Y a las vistas, a ver yo tengo dudas. Acá está el delantero, entonces esta debe quedar así, está bien, se la debo colocar así, como se le coloca por el revés, el pegante debe quedar aquí. de esta parte no sale. y ahora a la espalda. quedó cortada nuestra blusa, vamos a ir primero a la plancha a colocar las entretelas, vamos a planchar la vista delantera del escote delantero, la vista del escote de espalda, y el cuello. acá tengo el cuello con la entretela, entonces lo voy a unir en la parte de abajo y en la parte de enfrente, o sea la parte más ancha. le voy a cortar la puntita acá de la costura, y por acá le voy a hacer unos cortecitos así, unos piquetes, para poderla voltear, por lo que está redondita en la parte de abajo, al voltearla que no se frunzan las costuras. lo voy a voltear, y ahora que vaya a la plancha, lo voy a planchar, entonces me quedaría así, hay que sacarle bien la costurita, y se plancha. Ahorita en la plancha lo hacemos. ahora voy a hacer las pinzas de la parte de adelante, esta es la parte de adelante, miren, se las habíamos marcado acá y acá, yo ya les hice las lineas para coserlas. i i i i d y i i i Bueno y voy a hacerle el orillo a las golas de la manga entonces acá le doblo medio y medio porque le había dejado un centímetro para dobladillo y ahora voy a ir a la fileteadora primero que todo a pasarle en las vistas acá la vista delantera pasarles en el orillo en la parte de abajo también voy a hacer zigzag en los hombros tanto los de adelante como en la parte de atrás acá tenemos el delantero de la blusa entonces vamos a colocar el cuello desde el hombro aquí ya la planché lo planché mire aquí está la entretela es la parte de encima es la parte que tiene la entretela entonces lo coloco desde allá desde el hombro mire y hasta donde empieza esta linecita que es la del prensa que vamos a hacer la de la botonera dijéramos porque esa piecita simula una botonera entonces hasta ahí le vamos a pasar una puntadita para cogerlo mire me queda así y ahora voy a colocar la vista no la encontraba la voy a colocar desde allá toda por toda la pieza le voy a colocar unos alfileres entonces viene por aquí aquí debe cuadrar este cuadradito y emparejar con el de la vista ahí y este hombro allá ahora le colocamos otro par de alfileres por aquí así y aquí y vamos a pegar esa vista a un centímetro de costura esto y y qué y y y y y , , y Y ahora en este ángulo que le quedó ahí, que es casi cuadrado, le hacemos un piquete hasta el fondo sin ir a cortar el hilo. Y en este alrededor vamos a hacerle unos piquetes, lo mismo, sin ir a cortar el hilo. Y vamos a pisar esa costura, acá tengo el cuello, vamos a pisar esa vista. Mira, vamos así. Voy a ir a la plancha y planchamos esta parte así, que nos quede bien, bien sentadita. Pero de una vez le coloco la vista a la espalda, para ir antes de planchar. Y aquí también le hacemos unos cortes en todo el cuello, en toda la costura, sin ir a cortar el hilo. Pisamos también esa vista, con la costura hacia la vista. Y voy a planchar esas dos costuritas. Acá tengo el cuello, acá tengo la vista, entonces voy a pisarle esa vista. Esa vista, mire, está aquí. Para que no se vaya a levantar, voy a hacerlo en la parte donde está el cuello. Ah, pero todavía no. Todavía no, porque ahorita tenemos que pegar esto. Es que la idea es después pisar esta partecita de aquí hasta aquí, que no se ve. Ok. Y lo otro si lo dejamos así. Bueno, primero vamos a hacer la botonera que dijéramos. Entonces, acá termina el cuello. Mire, aquí está pegado el cuello, ahí termina. Y acá continúa hacia arriba. Esta parte fue la que dejamos de 5 centímetros adicionales como botonera. Mire, ahí da los 5. Entonces, la cojo así. Le voy a colocar unos alfileres. Así. Bueno, aquí se me facilita un poquito por los cuadritos, por las líneas que tiene marcada la tela. Y si no, entonces hay que colocarle alfileres, todo, marcando los 2 centímetros y medio, hasta abajo, para poder. Mire, cuando cortamos el molde, yo se los marqué ahí, para poder hacer esta costura. Como les dije, cuando hicimos el molde, lo podemos dejar, o coger todos esos 2,5 centímetros, hasta abajo, y que quede firme así. O se puede dejar hasta la cintura, se le coge y abajo se deja suelto, o hasta por aquí. Yo se los voy a coger todos, pero si no se le coge todo, también queda muy bien. Entonces, empiezo desde aquí arriba. Esto me queda así, como una botonera. Ahorita la planchamos, y nos queda, esta es la modita, así. Y aquí después le vamos a colocar los 2 botones. Ahora voy a unir el delantero y la espalda. Vamos a hacerlo así, por hombros, pero teniendo en cuenta que ya colocamos la vista. Mire, que se unan bien, ahí en la costura, que quede muy derechito. O sea, que quede cazando muy bien ahí. Aquí. Y aquí también. Y luego los hombros. Entonces, venimos así, así. Y en el otro hombro también hacemos lo mismo. Ah, bueno, en el otro hombro debo dejar el cuello así, hacia la parte delantera. Además, podríamos cogerle aquí una costura para que no se nos levante. Ah, se me desenebró. Así. Entonces, también cuadramos que la costura de las vistas, mire, quede exacta. Y cogemos ahí un alfiler. Y luego aquí las vistas y el hombro. Vamos a coser a un centímetro de costura. Vamos a coser de costura. Vamos a coser. Y ya está. Miren, aquí quedó perfecto. Después entonces la vamos a voltear así y la vamos a coser por aquí. Ahora el otro lado. Y ya está. Bueno, ahí estuvo también. Miren, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo acá esto no le hice fileteadora, pero si ustedes le quieren hacer en la vista en esta parte se le puede hacer. Yo no le hice por lo que queda guardada aquí, pero se le puede hacer. Entonces lo que ustedes hacen es que aquí doblan, abren las costuras y cogen cada lado. Así. Y este lado aquí. Y luego, esto lo pueden hacer también a mano si les parece complicado. Miren, vuelvo y les muestro. Aquí le coloqué un alfiler con las costuras abiertas, las vistas y el hombro. Ahora, allá con ese alfiler así quietecito yo volteo esta y coso. Miren, esta es la costura de la vista. Coso por ahí. Junto al hombro, miren. Con la costura del hombro. O sea, estoy pegando esas dos. Ahora le quito este alfiler y miren cómo queda. Ahí plancho y quedó guardada la costura. Pero si les parece complicado lo pueden hacer a mano y aquí le cogen dos puntadas y queda la vista así guardada. Ahora vamos a hacer en el otro lado lo mismo. Abro las costuras de la vista y del hombro. En una parte de aquí para allá cojo con un alfiler. Y al otro lado miren, abro y coso desde por aquí hasta finalizar. Ahora quito el alfiler, quedaron abiertas las costuras y miren quedó muy bonito. Ahora, este es el momento en que voy a hacer lo que les dije para que la vista no se vaya a salir en ningún momento. La del cuello, miren aquí está. La del cuello. Miren, por aquí a un centímetro de costura como el cuello tapa, esta costura no se va ni a ver, miren. Hasta por ahí. Entonces no se va a salir. Miren cómo queda por el revés. Y miren cómo queda por el derecho. Ahora vamos a hacer la gola de las mangas. Hasta ahora vamos así. Para hacer las bolitas de las mangas voy a ir desde aquí. Acá en la tensión del hilo le doy unas dos vueltas y lo coloco en el largo de puntada en cuatro. Y le hago un pespunte todo ahí alrededor. La otra se me había caído. Esto también lo pueden hacer con el pie fruncidor. Bueno, y como lo hicimos en el molde que yo les expliqué, vamos a colocarlo cinco centímetros desde la sisa. En este caso seis porque me falta el centímetro de costura y marco aquí. Y atrás también entonces marco cinco más un centímetro que me falta de costura. Son seis aquí. Ahora, recuerdan que le hicimos un piquete en todo el centro de la bola. Vamos a ver cuánto falta para fruncir. Y estiramos la costura de encima. De donde veníamos cosiendo la de encima. Aquí todavía falta. Por ahí. Y en el otro lado miramos que queden iguales. Ay, se me reto esa. Vamos a ver cómo van. Ahí van iguales. Distribuyo bien que me quede uniforme ese fruncido. Ahora el piquete contra esta costura del hombro. La costura del hombro está abierta. Coloco alfiler. Y voy a pegar esa bolita desde donde marqué los cinco centímetros. Ahora, yo corté un sesgo de tres centímetros. De cuatro. De cuatro para doblarlo así en dos. Al bies. Porque al bies, mire, es un poco elástico. Y como lo voy a colocar en la curva de la sisa, entonces lo corté al bies y de cuatro centímetros. Y lo voy a pegar así doble. Miren, derecho con derecho. Porque después lo voy a voltear para el revés. Ahora le voy a cortar un poquito de excedente de costura. Y ahora voy a hacer, teniendo cuidado con no ir a romper el sesgo. El sesgo. O la gola. Le voy a hacer unos cortecitos. Por lo que la manga es redondita, ¿no? Para que se abran bien esas costuras y no se me vaya, no me va a quedar fruncido. Entonces le corto. Así, sin ir a cortar el hilo. Sobre todo en la parte redonda. Y ahora voy a hacer dos costuras para este sesgo. Voy a pisar primero ese sesgo, trayendo la costura hacia afuera, hacia el sesgo. Y ahora voy a coser este sesgo a la blusa. Así. Miren cómo me quedó. Y ahora le voy a pasar la plancha. Ahora voy a coser de una vez ese costado. Así hasta abajo. Así ya me quedó este lado. Y eso mismo lo voy a hacer en el otro lado. Entonces voy a colocarle la gola, a colocarle el sesgo y a cerrar por costado. Y ahora voy a poner un poco de agua. Así que ya está listo. Y ahora voy a poner un poco de agua. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.